Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Vamos a empezar a buscar, completar estos desafíos de plantillas. Acá estoy en uno de los primeros. Mejor dicho, ya los dos primeros muy simples los he completado. Y este es el primero como que empieza a dar un sobre de recompensa que sirve y lo puedo vender. O sea, no de las recompensas que no sirven, de las recompensas que nosotros queremos. Tengo estos tres equipos, segundo equipo, suplente y once inicial ya armaditos. Me falta buscar mínimos detalles, pero ya los tengo armados para poder reclamar el premio individual por cada uno de ellos. Y después, lo que más me gusta es el premio grupal por haber completado esta tanda de tres objetivos. Vamos a completar estos y vamos a reclamar ese premio y vamos a ver qué nos toca. He visto a muchos compañeros que le ha dado un profit lindo de 20, 15K arriba de lo que uno tiene que dejar. Así que vamos a ver qué es lo que tiene para mí eSport, que en líneas generales nunca es muy bueno. Vamos con este, nos da una recompensa de bronce. Tenemos todo cumplido, así que nada más, lo único que debemos hacer es reclamar este premio. Un sobre de bronce premium, o sea, enviamos la plantilla, aceptamos que nos quiten estos once jugadores con los cuales cumplimos los requisitos que nos piden. Y recogemos la primer recompensa sobre de jugadores de bronce. Completado. Vamos con la segunda. La segunda como la ven también, mínimo dos jugadores únicos los tenemos, el MS izquierdo y el extremo izquierdo. Mínimo valoración 68 lo cumplimos. Cumplimos absolutamente los cuatro pasos. Reclamamos las monedillas. Y acá viene la parte más interesante, segundo pack de plata para el club. Y ahora nos falta el de oro, quizás en donde podemos encontrar un poquito más de profit. Vamos a completar acá. Lo único que tenemos que hacer esta plantilla, lo único que requiere es colocar el delantero. Vamos a buscar un delantero, a ver de bronce. Vamos a poner, vamos a sacar al chileno porque el inglés nos puede servir para otra cosa. Vamos con el chileno, digo. Y ahí hemos completado los cuatro puntos. Valoración mínimo 77 cumplimos. Mínimo 70 de química adentro. Únicos, todo completito. Reclamamos, enviamos la plantilla. Y ahí tenemos el desafío total completado. Tenemos tres sobres individuales por cada uno de ellos. Y también, ahí como nos dice, partido rápido completado. Esto nos va a dar seguramente una bonificación extra por el grupo, por haber completado el grupo general. Ahí como les estoy mencionando. Grupo completado. Y nos va a dar, sobre todo jugadores. Vamos a reclamar. Y esperemos tener un profit arriba de 15k. Vamos con el primero. De bronce. Acá, o sea, me sale un Messi acá y es como portero austríaco, Koffler. El papá de él es el de los chocolates. El papá... Sí, el papá. Bueno. Este puede llegar a valer. A ver lo que vale es. A ver lo que se está manejando en el mercado. Bien, bien. No hay de este jugador, por lo cual yo creo que unas 3.000 moneditas le puedo sacar. A ver, a ver, a ver. M.S.O. Italiano Balotti. Buen ritmo. Buena carta para hacer de plata. Arquero francés, que también seguramente debe valer algo. Bien. Un profit de unas 2.000 monedas, ponele. Bien. Interesante. Interesante, interesante. Quedan dos. Los dos más interesantes. Acá sigue Sport. Mandame algo. No sé si es de 15, no sé de qué es. A ver acá. Único. Bien. Extremo. Salah. Bien. Valdrá unas 3.000 moneditas. 3.500, 4.000 monedas. Me ha tocado Klein, que también debe valer un ojito de la cara. Listo. Se pago, hermano. 9K por Klein. Este desafío está más que pagado con este solo, con este jugador solo. Todo lo demás es ganancia absoluta. Klein terrible y Salah. ¿Qué valdría Salah? Salah debe valer unas 2.500, 3.000 moneditas. A ver lo que vale. 2.000, 2.100. Bien. Trato. Si en todos voy a tener una ganancia de unos 15, 20K. Hermoso. Y ahora que los toca el más interesante. Acá nos tendría que tocar un... Acá puede tocar algo Lean. No. ¿Cómo? No brillante. Monobargas. Un sobre. Si no fue el peor sobre, pegan al palo. De verdad que sí. Bien, amigos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este primer desafío de el armado y creación de plantillas. Me gustaría que este video llegue a unos 2.000 likes para seguir haciendo este desafío, ir creciendo, ir avanzando en los creación de plantillas más difíciles y obtener mejores recompensas. Me gusta hacerlo. Quiero leer sus opiniones. Quiero saber si les gusta o no les gusta. Que me dejen en los comentarios cuáles fueron las mejores recompensas que obtuvieron por esta creación de plantillas. Los voy a estar leyendo y como siempre contestando. No olviden darle like, no olviden suscribirse y no olviden seguirme en las redes sociales que están en la descripción del video. Twitter, Instagram, Snapchat y Fotolog. No se olviden que el Fotolog está a tope. Gente, nos vemos ahí. Chau. Chau.